Hola chicos, como están bienvenidos a un nuevo video para el canal Antes de comenzar, bendiciones para ti, para tu familia y para todos los tíos Y vamos con el sponsor del video Ope, ¿tenés un sponsor en el video? Yo tampoco me lo creo, la verdad Así que mejor te dejo con la publicidad Porque si no me van a echar a la verga Así que no, así que no, racita Lo digo con la publicidad Y ahora volvemos, coño 1XMid, papá, la mejor casa de apuesta Tanto en el ámbito de casino, que tiene 3 millones de casinos Para apostar como en el ámbito deportivo En mi caso, ámbito deportivo Gracias a Cristo que no aposté con el ámbito De Miami contra Monterrey porque hubiera quedado Repobre, Messi, ¿qué te pasó, papá? Y si usas mi código, racita Y el link que está en la descripción Tendrás un bono de 200% de bienvenida Hay que generar money Siempre que vayan a apostar, háganlo Con seguridad y no se pasen No vengas a apotar toda la quincena, papá Poquito a poquito No nos vayamos por las ramas Ahora sí, te dejo con el video Racita, ya estamos aquí El Salvador Nayib Bukele traiciona a México Apoyando a Ecuador México apoyó con 30 millones de dólares Para que salga de la pobreza en El Salvador Y mira cómo paga A veces ser tan bueno no sirve para nada Es una ley de la vida Vamos con el primer video Bukele es el primer presidente en Latinoamérica Ayer todos los países Y a pesar de eso Todos los países de la OEA Condenaron con su presidente al frente El asalto a la embajada Más lejos Almagro dijo lo que ayer Se negó el PAN a poner en nuestro Posicionamiento institucional Son más aguados que la OEA Yo dije Que entreguen Con vida Y este Al Bukele es Este tema está cabrón A ver No te voy a engañar Del país que menos me esperaba Esto Era del Salvador 100% Nunca imaginé que El Salvador haría esto Más con la ayuda que recibió Con Bueno Bueno si nos ponemos en ese plan Argentina A ver México también recibió No perdón Argentina también recibió ayuda de México Muchísima Y económica Y en el ámbito petróleo Y todo ese pedo Pero aunque sea Mi ley lo salió a ayudar ¿No? Mi ley salió a apoyar A A México En este asunto Pero Qué raro Ver al Salvador en esto Amigo Esto sí que no me lo esperaba A menos del Salvador Vos me decís otro país Que México Nunca lo tuvo que ayudar Nunca le tuvo que dar una mano ¿No? Lo entiendo Pero el Salvador Que te dio 30 millones de dólares Aparte me parece que me habían enviado También ¿Cómo se dice? Ambulancias ¿Cómo se le dice? Ambulancias móviles Para ayudar a la gente de El Salvador Y aún Esto se Escucharé yo ¿A qué te sabe la traición? Bukele ¿A qué te sabe si desayunas? Comes almuerzas Traición Traición Porque fuiste Por unos billetes A que te dieran chichi Como siempre México les da chichi A toda esta bola de gente No todos No todos Cabrón No todos Pero Ah cabrón Qué vergüenza La mera neta Fíjate que yo apoyaba A este vato Pero se está volteando Ya Está haciendo lo que El país de las estrellas Y las franjas rojas Tengan cuidado Raza Y para el presidente de México Aunque los traicione Medio mundo Todo El mundo Junto Aquí vamos a estar Viejón Dando la cara Y el pecho Por México Y por usted también Lo banco a este hombre Raza Lo banco 100% A este hombre Es increíble Qué pasión Me gusta Me gusta Patriota Hasta la sangre Patriota hasta la sangre Así se decía esto Patriota hasta los huesos No era hasta los huesos Si no Patriota hasta los huesos Vamos con el tercero Este más informativo Raza Cuidado con esto Noticia de último momento Nayib Bukele Presidente de Salvador Acaba de traicionar a México A Andrés Manuel López Obrador Quien le tendió la mano En sus inicios Andrés Manuel López Obrador Siempre fue muy solidario Con El Salvador Siempre apoyó a Nayib Bukele En todo Pero Nayib Bukele Acaba de darnos Pues ante lo que acaba De suceder en Ecuador Con la invasión A nuestra embajada mexicana Acabó de llevarse una sesión El día de ayer En la OEA En donde 29 países Votaron a favor Condenando Las acciones de Ecuador En contra de nuestra embajada Mientras que solo Ecuador Votó en contra Pero la sorpresa Que nos llevamos todos Es que El Salvador Fue el único Que tuvo abstención de voto O sea No votó ni a favor Ni en contra Esto significa Que Nayib Bukele Habría ordenado Que dicha acción Fuese realizada En plena sesión México jamás Nos hemos metido Con El Salvador Siempre hemos respaldado A nuestros hermanos salvadoreños Y a Nayib Bukele Entonces Nos deja en completo desconcierto El hecho de que Nayib Bukele Hubiese hecho abstención de voto Con algo tan obvio Y tan reprobable Como lo que hizo Ecuador En nuestra embajada mexicana Así que bueno Déjame en los comentarios Tú que opinas No boludo De parte Raza De parte Yo me imagino Que esto funciona así Si tú no votas Y todo ese pedo Estás dando a entender Como que no estás Ni a favor Ni en contra O sea Que podría hacer Eso perfectamente O sea Estás dando como que No está bien Ni mal lo que hicieron Cuando en realidad Sí estuvo pésimo Bueno Esto sí que es una sorpresa De parte de todo Lo más cabrón de todo esto Yo estuve en El Salvador Boludo Pero haciendo escala Estuve como nueve horas Haciendo escala Y no te voy a engañar Sí cambió El Salvador No hay nada que ver Como era antes Ope Fuiste como el con A ver No te voy a engañar No lo conocí Ante a El Salvador Fui cuando hice escala Ahorita hace seis meses Para venir a México Y sí cambió En ese aspecto Y yo pensé Que me iban a agarrar Las autoridades Me vieron todo tatuado Y dije Acá va a Liberga Me van a llevar preso Segurísimo Y no No me llevaron preso Un cambio ahí Una paz en El Salvador Raza ahorita mismo Fuera de broma Todo bonito Está lo del pueblo No de los políticos Ni nada Una paz Una tranquilidad En El Salvador Eso sí En los aeropuertos Hay una cantidad De cámaras de seguridad Impresionante Aunque la gente Te trata increíble La gente De El Salvador Te trata impresionante Cambió mucho 100% ¿Qué tiene que ver esto Con el vídeo? Nada Pero te quería contar Me gusta Si no se lo cuenta A usted ¿A quién se lo cuento? Coño Vamos con el último videito A ver qué pasa Con el último Al presidente Manuel López Obrador Presidente de México Así es familia Después de que El Salvador No apoyó a México Cuando hicieron las votaciones Porque ya que Ecuador Invadió la embajada mexicana Así es familia El presidente El Salvador No apoyó a México Y dijo de que No estaba de acuerdo Con lo que México Estaba haciendo Y estuvo a favor De Ecuador Después de que Ecuador Haya invadido La embajada mexicana Eso sí Que no me lo esperaba Sígueme para más Para no perderte De la noticia Familia Y esto está Haciendo Una gran controversia Después de que Esto el presidente Del Salvador Haya hecho esto Familia Después de que México Ha sido tan soberano Con ellos Ya que ha donado Más de 30 millones De dólares Para el programa De Sembrando Vida El programa Es de 60 millones De dólares Pero esto Solo ha empezado Con 30 millones De dólares Y a pesar de esto El Salvador Me ha dado La espalda a México Así es familia Ha traicionado A México Después de tanta ayuda Que le ha dado Así que Compártanle conmación Sígueme para más Y sin más que decir Muchas gracias Y nos vemos Hasta la próxima A ver Yo me quiero imaginar Que los negocios Van a terminar O sea No sé cómo funcionará Pero yo me imagino Que después de esto Los negocios Ya se acabaron Me imagino yo ¿Será así? No lo sé Tendríamos que esperar Noticias Pero no creo que Es que va a romper Si va a romper Es que no creo que Rompa relaciones Con el Salvador No lo sé No lo sé Raza Lo único que esperemos Raza Lo más importante Es que todo Se termine para bien Que no pasen cosas locas Por no decir Otra palabra Que no puedo utilizar Esperemos que todo Termine bien Y en paz Y todo se arregle Aunque no La verdad que no Si el de Ecuador Ni siquiera quiere pedir disculpas Y le parece perfecto Lo que hizo Que se va a arreglar A bien esto Raza Bendiciones para ti Para tu familia Y para todos los tuyos Que tengas un bonito día Y te me cuidas